Música Yo estaba super embullada y de hecho venía a comprar entradas para amistades mías también, pero bueno, nada, es así, ya que no alcanzan, las de cubanos ya no hay, son las de extranjero las que quedan. ¿Cuánto hay? 20 CUC. Imagínate, yo cobro 10 dólares en un mes, no puedo, ¿entiendes? Pagarlo, por supuesto. Música Estamos muy emocionados y felices que la gente quiere, quieren vernos y escuchar la música y esperamos colaborar con algunos de los músicos cubanos mientras estamos aquí y ver algunos de los lugares hermosos, y estamos muy contentos de estar aquí. Música Es muy bueno para nosotros a ser buenos vecinos, ¿sabes? Y espero que en el futuro las relaciones son perfectas. Música 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 Música